Hola amigos como están? Llegó este par de chanas y vienen despegadas algunas partes hay una correda suelta tenemos que revisar no es necesario que despeguen todo pueden revisar hasta donde está despegado para que esto les quede bien y se siente firme hay que hacer los movimientos por donde uno está viendo que está despegado si se despega fácil pegamos el beso hasta ahí hasta ahí se suelto en realidad se suelta si lo sigo moviendo se suelta se suelta fácil ella está un poquito más firme pero igual se despega esto lo vamos a tener que pegar completo va a tener que ser completo aquí se siente más firme pero ya se despegó todo así que no lo he calentado nada se despegó solo bueno estas piezas tienen que quedar bien pegadas ahí había una costura por eso no se desgarró la plantilla aquí viene corto esto lo dejaron de fabrica así corto ordenemos esto yo creo que se está hundiendo esto y o venía muy corto vamos a revisar la planta si venía corto la planta en si se ve bien igual se está cortando le vamos a hacer unos rellenos ya estuvo bien desarmarla pensaba pegar la orilla ya no me dedico a hacerla pero al ver aquí que se despega fácil hay que arreglarlo bien a lo mejor para el próximo año llega de nuevo pero para arreglar el taquito porque ya se está gastando ahí uno le tiene que decir esas líneas van indicando y ahí ya se ha perdido la línea se gastó y la fuerza que está haciendo ahí está moliendo el taquito vamos a protegerlo para que dure un poco más de tiempo esto en eso consiste en lo arreglo salvar el zapato para que siga llegando no tan seguido pero que siga llegando revisemos este y ahí se está cortando después ya se empieza a desmoronar todo vamos a limpiar vamos a limpiar pueden ser con diluyente nomás y nada más porque esto ya tiene un pegamento de base me pregunto cuánto cobre por esto cobre cinco mil pesos chileno porque uno la gente te dice viene a despegar la orillita no se piensan que uno va a pegar la orilla no hay que revisar esto en el momento ahí no puedo tengo que hacerlo acá en el taller con herramienta ahí tengo que mover pero algunas veces se despega todo pero es una persona nueva así que no no quise revisarlo afuera nada no se lo recibí no más esto va a proteger la cantidad que yo coloque acá va a proteger que esto no se desmorone cuando ustedes vean algo así tienen que arreglarlo no tienen que esperar decirle al cliente no le voy a decir que está hay que rellenar no hay que hacer el trabajo no pues ya le cobraron ya algunas veces lo vamos a equivocar en el precio otras veces le vamos a cobrar un poquito más y el trabajo va a salir más rápido es así esto otras veces no lo van a retirar así es el taller no le aplico pegamento porque queda muy pesado después y como viene bueno esto está empezando recién a partirse se hace así todos los pedacitos sirven no se pierde nada ya amigos lo siguiente es pegar todos los bordes eso tiene que quedar bien pegado porque si se sueltan las suelas van a andar moviéndose y se puede desgarrar estas partes si están cosidas las descosemos ahí un poquito aquí ya está duro le habían aplicado gotitas ahí se siente pero la gotita no sirve para todo esto acá la pegamos después hay que lijar esto hay que limpiarlo todo el borde pegadito todo el borde pegadito así como está este ya le apliqué pegamento se está secando cuando termine de aplicarla esto pegamos el otro de fábrica de fábrica venía a cortar el forro de la plantilla ahí es mejor que no se ve esto es bien importante esto es bien importante de hacer el pegado del forro esto puede quedar pegado no más pero yo le dije que lo iba a coser así que voy a coser las correitas las partes que se soltaron las partes que se soltaron pero no una costura gruesa tiene que ser un hilo fino ahí está espera que se cheque esto mientras hacemos el otro ahí bien tiradito esto en su lugar las piezas hay que dejarlas todavía está fresco tiramos hacia adelante hacia adentro tiramos hacia adelante hacia adentro hacia adentro la plantilla despegamos lo que se pegó y tiramos hacia adentro ahí está pegadito la suela ya tengo las dos que están rellenas es un material liviano ya no se va a romper la suela se salvó con lo que le hice ahí está hay que limpiar la superficie y aplicarle pegamento ¿se acuerdan los refuerzos de tela que yo les enseño a hacer? miren ahí están ahí están los refuerzos de tela eso es lo que afirma que no se corte la correa pero aquí vienen dos tiritas delgadas ahí viene el contrafuerte de los lados ese es el contrafuerte pero es de ese material que se quebraja hasta ahí llega el contrafuerte para que las correas se mantengan hacia arriba no guateen cuando están mal esas partes también se cambian ahí se ve la marca del de ese contrafuerte que trae pequeño también traen para que lo tengan presente y también se cambian por ahora lo vamos a dejar así esto es lo que este es el otro el que le pegué pegamento recién está fresco aquí se ven las las correditas de refuerzo las que me enseñó a hacer mi papá aplicamos pegamento y dejamos secar bien este continuamos con el otro vamos a limpiarlo aquí lo estoy limpiando pero no le puedo mostrar cuando lo lije me di cuenta que esto es TR es TR ahí le pasé un poquito da como un brillo cuando uno le pasa y es bien blando así que le voy a aplicar una base de PVC una base de PVC y después lo vamos a pegar con pegamento amarillo esto es rapidito se aplica una capa bien delgadita por toda la base ve que esto se hace constantemente en cada momento se hacen estas reparaciones hay que saber detectar el TR la bota de ayer esa es de otro TR que es más difícil pero todos tienen arreglo no hay nada que no se pueda arreglar todos tienen arreglo vayan revisando vayan revisando los videos antiguos los de hace poco los de antes los de ahora con todos pueden aprender aquí estoy esparciendo esta es una clienta nueva pero es de acá de Maipú a pesar que este taller se terminó hace más de 10 años igual siguen llegando personas igual me siguen recordando y eso que yo nada nada de publicidad solamente lo arreglo que hacía eso es lo que recuerda la gente y habla de uno eso es lo que les enseño para mí que hagan los trabajos bien es la mejor publicidad la gente los va a recordar por siempre imagínense que el taller de mi abuelo tiene 80 años todavía la gente se acuerda me dicen usted el que estaba en el allá en la esquina porque estoy cerca si le digo algún día me voy a ir para allá de nuevo porque ahí está la herencia de mi padre también algo le corresponde aunque sea abrir el taller ya todos sus hermanos están muertos hermanos hermanastros así eran los viejitos antes picaflor picaflor tenían bastantes hijos estaba mi tía nomás ahí ahí está listo amigos ahora lo vamos a poner al sol que se seque y lo terminamos con dos costuras atrás dos costuras y dos costuras a los lados y un retoque de pintura a la suela y un poquito de laca que aquí tengo mientras se seca el otro en el sol porque está bien fuerte el sol ahora terminamos este le aplico el pegamento y de ahí traemos el otro que está ahí en el sol así de rápido va a ser y le hacemos la costura con hilo encerado la cuarta hebra de hilo solamente en esa parte en esa parte vamos a cosernos vamos a limpiar esto y lo vamos a pegar ya lo limpié aplicamos una base de pbs en las plantas de TR si no no les va a pegar si le aplican pegamento amarillo se les va a soltar de esta manera el pegamento se adhiere bien esparcido y este le aplicamos el pegamento amarillo ahí ya le aplique el pegamento y esto ya se secó ya no se siente pegajoso aplicamos el pegamento amarillo tal como lo estoy haciendo lo deben hacer ustedes si no tienen para coser nada de eso lo dejan pegadito nomas esto les va a funcionar bien solamente fue que a la cliente le dije que lo iba a coser lo iba a coser porque no lo iba a pegar todo a la hora que no doy cuenta de que lo iba a hacer así lo hago pegado nomas pero hay que cumplir con lo que uno dice salió más largo el trabajo pero le cubre bien vamos a ir a poner esto el sol y vamos a traer el otro no puedo cortar el video porque ya pasados los minutos que se puede subir ven amigos ya está seco el sol está muy fuerte pero en otros países es más fuerte el sol así que ahí tienen que tener cuidado se llegan a churrascar los zapatos mi sobrina dejó uno afuera una zapatilla la dejó afuera y quedaron la pura mañana nomas se achicó la suela me di cuenta y la tuve que que estirar acomodar ahí con la mano mantenerla apretada porque no tengo pegamento nada con los pegamentos que tenía la suela se enfrió y se pegó pero los adornitos que traía algunos se recogieron se recogieron como casi un centímetro si no me doy cuenta el zapato se hubiese achicado entero un pie fue que le pasó eso así que tienen que tener cuidado en otros países con el sol ahí está pegado eh se puede dejar así no le va a pasar nada ahí está pegadito eh esto se cristaliza y ya no se despega más vamos a hacerle la costura que le dije a la cliente que le iba a hacer aquí tengo el lío encerado vamos a sacar un poco y lo abrimos en cuatro en cuatro hebras sacamos dos y ahí dos después sacamos dos más ahí están separadas las otras dos hebras vamos a coser el talón por allá por acá y vamos a enganchar un poquito la plantilla para que tenga firmeza hilo encerado la hebra más delgada la cuarta hebra dejamos la cantidad de hilo que vamos a ocupar cada cuatro o cinco milímetros la costura vamos mirando que enganche la plantilla los deditos separados para que no se pinchen tienen que estar concentrados así ven ahí y el coche sale por ahí concentrado siempre para que no se pinchen fíjense dónde está la ranura le hacen una marquita en caso se enganchan lo invierten hacen presión hacia arriba y lo sacan si lo hacen al revés esto va a seguir enganchando en la piel las fibras de la piel les digo siempre eso porque pasa yo no me he enterrado el crochet pero mi hermano, mi hermana sí mi hija también quedó por ahí el crochet, metió la mano y se enterró se lo saqué así mi tío que ya no está, también se enterró el crochet estaba cosiendo el zapato y quedó con la manito adentro justo llegué y se lo saqué pero muchos tienen que ir a la urgencia así que tienen que estar atentos ahí otros son más arriesgados y se lo tiran ahí tenemos un lado cosido vamos a coser el siguiente lado y los demás serían todo igual y ahí termina el video voy a, a ver si empiezo aquí y termino ahí no voy a empezar aquí voy a empezar al medio para ir para allá y devolverme que quede con doble costura esa parte que ahí hace fuerza que si no voy a tener que hacer una costura doble pero aquí tanto atrás también hace fuerza con más fuerza que queda adelante por eso le hice doble pero aquí queda bien así empiezo ahí ahora me devuelvo y queda con doble costura la la terminación esa y acá hago lo mismo y los cuatro lados iguales porque ya van 19 minutos de video ahí ustedes me van a informar si aprendieron o no esto tengo que dejarlo hecho antes de irme después me voy a mi taller a eso de la una de la una de la tarde a las tres abro mi taller de tres a siete de tres a siete y media eso estoy rectificando ahí me van a encontrar los días lunes miércoles jueves y viernes sábado domingo festivo yo no voy al taller eso no es mi casa donde yo tengo el taller los días martes no trabajo vengo a ayudar acá a Maipú y si cae un trabajito lo hago como este fíjense bien como lo estoy haciendo esta ya está cosida la correa me puedo devolver me voy a devolver tres puntadas y ahí queda terminado el trabajo está protegido por todas partes cuando llegue de nuevo para otra reparación ahí les voy a decir ven el arreglo bueno que hicimos llegó para hacerle otra cosa ahí está listo lo mismo que yo hice aquí hay que hacerlo acá a la otra chala aquí ya quedó terminado amigos está todo cosido ahí ya fui a buscar el otro también está seco eh el sol está muy fuerte ahorramos un poquito de luz de energía eléctrica aquí están aprendiendo a usar la energía solar a usar el secador y a pegar en frío los tiempos son bien importantes hay que usar una herramienta para que no se peguen a los deditos y quede con el pH esto y así en forma de magia ustedes lo van a ver terminado cuando yo termine esto vamos a darle el toque de pintura para que vean completo como se hace pintamos la orilla no más ya están pintados amigos ya están pintados el otro igual se pueden poner un guante y lo pasan la manito así queda parejito falta el toque de laca amigos ahí está ya está seco esto vamos a aplicar la laca es un fijador de pelo por si me preguntan por si me preguntan mi amigo Joel me dijo que le gustaba ver todo el trabajo cuando lo pintaba todo eso creo que era terminadito así bonito así lo estoy haciendo ahí se me saltó el otro esto no mancha así que le puede caer a la plantilla no mancha puede ser laca de pelo ahí le va a dar brillo a esto amigos el pegado de la charla está listo así nos quedó está listo para la entrega ya les enseñe como se hace hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo